Precisión, menos sangrado y menos inflamación, son tres cualidades que definen al brazo robótico MAKO. El sistema robótico MAKO es una tecnología de uso mundial aplicada en los últimos años que le permite a los cirujanos realizar intervenciones quirúrgicas de reemplazo articular con el propósito de aumentar la durabilidad de las prótesis independientemente del peso, la edad y la estatura del paciente. Los cirujanos ortopedistas mexicanos se convirtieron por mucho tiempo en espectadores de esta tecnología hasta que el doctor Jaime Villalobos, médico con alta especialidad en cirugía de rodilla y hombro, siempre con el afán de brindarle a sus pacientes una mejor calidad de vida, junto con el hospital Ángeles del Pedregal de la Ciudad de México, decidieron traer a nuestro país a MAKO, revolucionando la forma de llevar a cabo una intervención quirúrgica, única en su tipo. Este sistema empezó en los Estados Unidos, ya tiene historia, hoy se han operado dos millones de pacientes en el mundo y bueno, tenemos hoy, pues este, gracias al grupo Ángeles empezamos a trabajar en México, es el único aparato en México y somos pioneros en Latinoamérica, entonces es pocos lugares en Latinoamérica que tienen hoy día este sistema y en México hoy día el hospital Ángeles del Pedregal es el único donde estamos operando con este sistema. Lo buscamos desde hace seis años, que fue cuando empezó el equipo a funcionar en los Estados Unidos, circunstancias de pandemias, costos, hasta ahora se logra. Son imágenes de la primera cirugía con el brazo robótico en México para colocar una prótesis de rodilla, encabezada por el doctor Jaime Villalobos y en la que participa un equipo profesional de médicos especialistas y enfermeras del hospital Ángeles del Pedregal. Una de ellas es la doctora Alicia Villalobos, quien es la única mujer certificada en México en el uso del brazo robótico meico, junto al doctor Jaime Villalobos. ¿Qué ventajas vamos a obtener a diferencia de una técnica manual? Uno, lo vimos con fiabilidad, utilizamos una sierra que corta realmente fuerte el hueso, pero el brazo robótico ya está programado, entonces nunca pasamos hacia un ligamento, nunca pasamos hacia las estructuras posteriores de la rodilla donde está el nervio siático, la arteria femoral, la vena femoral. Es la confiabilidad de la programación para que esto pare justo donde termine el hueso y yo tengo la confianza de que no voy a dañar ninguna estructura posterior. Eso permite que yo no esté constantemente sacando la rodilla de su lugar para hacer cada corte y eso se traduce en menos dolor, menos inflamación y una rehabilitación más temprana y, por supuesto, un sangrado menor. Para lograr con éxito la cirugía, antes de ingresar al quirófano, se practica una tomografía en tercera dimensión del paciente con la que se obtiene una imagen preoperatoria con la que el cirujano puede operar de manera virtual antes de hacerlo de forma real. Increíble, pero cierto. Y es el propio doctor Villalobos quien lo explica. Se tomó una tomografía en este hospital porque tiene que ser una tomografía especial, no puede ser cualquier tomografía, tiene que ser una tomografía marcada. Esta tomografía vía email se manda a Miami, que está el centro de programación de Marco y posteriormente ellos regresan en 12, 48 horas el resultado. Nosotros lo vemos en pantalla, lo vemos vía email y todavía somos capaces de acuerdo a la otra rodilla, de acuerdo a las cualidades de la paciente. Podemos modificar lo que ellos nos planificaron para poder todavía obtener más exactitud. El quirófano se programa desde muy temprano y la era de la tecnología médico en México comenzó. Y en este momento se ejecuta la cirugía haciendo un reconocimiento a través de unos sensores ultravioletas que en un momento más podrán ver, lo cual nos permitirá hacer la adecuada ejecución de este procedimiento. En este momento se han colocado los elementos fijos, que son unos sensores ultrarrojos que van a ser captados por el brazo que tenemos justo enfrente. Estos sensores lo que permiten es hacer un acoplamiento entre la tomografía preoperatoria del paciente y esa planificación que se realizó de la cirugía previamente. En este momento el doctor va a adquirir determinados puntos óseos para enlazar las imágenes y poder hacer una concordancia de milímetros para que la ejecución en los cortes sea precisa. En este momento el doctor está realizando el registro de puntos de la superficie ósea a nivel femoral. El brazo robótico lo que nos está indicando en la pantalla es exactamente qué puntos tienen que ser tocados con el puntero para establecer una relación real y precisa. Nos va marcando en un porcentaje, en este momento llevamos 42% y cuando se adquiere el 100% de puntos de premarcaje podemos tener ya una relación uno a uno en cuanto a la tomografía y al paciente. Una vez que se han hecho todos los puntos, el doctor ha logrado una precisión de 0.3 milímetros entre las imágenes de la tomografía del paciente y la adquisición que él ha realizado. Es decir, el doctor tiene un margen de 0.3 milímetros de exactitud en relación a lo que previamente se había planificado. Estamos hablando de menos de un milímetro. Y todo el puntilleo que se ve en color verde nos habla sobre los puntos que fueron tomados de manera precisa. Ahora, como hemos terminado la parte femoral, vamos a pasar a la parte tibial donde de igual manera por grupos de 4 el doctor irá tomando estos puntos de marcaje para hacer una comparación tomográfica. En este punto, la experiencia del doctor Jaime Villalobos es de 25 años de realizar cirugía navegada en México y eso es lo que ha hecho que el paso de la cirugía mecánica a la cirugía ahora guiada por un asistente robótico luzca tan sencillo. Sin embargo, aquí estamos hablando de 25 años de experiencia en el uso del sistema de navegación lo cual facilita el entendimiento de este tipo de nueva tecnología lo cual en algunas ocasiones para médicos que recién comienzan puede generar un poco de conflicto. Sin embargo, es un sistema muy persuasivo, muy intuitivo que fácilmente puede permitir la capacitación y la utilización. Nos permite establecer la tensión máxima con la que cuentan los ligamentos laterales y mediales para una vez capturada esta información en el sistema poder establecer y poder hacer un juego para poder establecer el tamaño de cortes que sean mínimos y poder colocar la prótesis en la mejor tensión posible. Esto no existe algún otro sistema que nos permita hacer esto, solamente Meiko es el único que te permite hacerlo. Una vez que se ha calculado el balance ligamentario perfecto con el registro previo de todos los puntos óseos, este es el momento donde se acerca el sistema Meiko al paciente permitiendo a través de este brazo que el doctor lo guíe hacia una posición de corte. La versatilidad, como podemos ver en la pantalla, lo que se marca en color verde es la superficie ósea que tendrá que ser removida del paciente, previamente calculada. Únicamente lo que está en color verde es lo que se puede remover con la sierra. Y el doctor, la única participación en este momento por parte del cirujano es guiar al robot e indicarle en qué momento puede cortar. Siempre que se realiza algún cambio en el instrumental que se utiliza durante la cirugía con Meiko es fundamental el realizar nuevamente un registro. Esa es la manera en la que la computadora, el asistente robótico y el cirujano están conectados. Y todo se hace a través de este tipo de punteros que tienen sensores inflarrojos. Es de esta manera como el doctor ha realizado todos los cortes que se hacen de manera convencional con la colocación de diferentes implantes y de diferentes plantillas que regularmente el médico es incapaz de poder ver esos dos o tres milímetros o dos o tres grados de angulación que podrían generar cortes en diferentes sentidos. El asistente mecánico ha controlado los brazos generando cortes perfectos para la colocación del implante que es el paso a seguir en esta cirugía. Yo nada más lo único que hago es orientarlo en algunas cosas, ayudarle a mover un poquito el brazo y una vez que está listo y colocado en la posición correcta, él realiza los cortes sin ninguna ayuda. Otra de mis funciones principales es que, pues bueno, sí, el robot es casi perfecto, pero pueden existir que los ligamentos colaterales de la rodilla, el ligamento rotuliano, que son lo que más nos espanta a nosotros como ortopedistas y llegar a haber alguna lesión de estos. Entonces yo únicamente lo que hago es sostener unos separadores para proteger todas estas estructuras que son vitales para que la prótesis funcione de manera perfecta. El tiempo en el quirófano se reduce en promedio de 22 a 24 minutos, por lo que la cirugía puede durar de 40 a 45 minutos. También son menos los días para la recuperación del paciente y las complicaciones, como la incidencia de infecciones, baja en un 7.5%. Desde hace como 18 años y me infiltraba y caminaba y subía y me mejoraba y hasta que hace como tres años ya no podía yo bajar muy bien escaleras, me costaba trabajo levantarme, sin embargo seguía caminando y ahorita ya dije, me opero porque, ¿qué estoy esperando? ¿A que me pongan en una silla de ruedas? No, entonces por eso decidí operarme. Me llamó mucho la atención esta nueva tecnología, que bueno, pues todos vamos para allá. Sin embargo, yo decía, el factor humano importa. En este caso, la paciente regresará en las próximas semanas a hacer su vida completamente normal, a subir y bajar escaleras sin que se canse o le duela, y si puede, irse incluso de fiesta a bailar. Por lo menos, poder caminar y jugar con mis nietos. Sin duda, un gran avance para la medicina ortopédica en México. Desde hoy este país cuenta con el primer sistema robótico que no utiliza instrumental para la colocación de prótesis, lo que también representa un gran paso para los ciruganos, pero sobre todo para los pacientes, quienes están en las manos de los mejores de su especialidad, encabezados por el doctor Jaime Villalobos. Me siento en la cumbre de mi desarrollo profesional, porque es una de las cirugías que presentan mayores retos. Y la verdad, el disminuir el grado de complicaciones, el disminuir en general los riesgos para mi paciente, a mí me hace feliz. Estar yo feliz, pues, esto, por supuesto, lo puedo transmitir, esa confianza que tengo en mí mismo, la transmito al paciente. Entonces, diría, mi trabajo se vuelve mucho más agradable. Entonces, esto es una maravilla. Entonces, al paciente le dedico estas palabras. Esta tecnología es hecha para ellos, para que su recuperación sea mucho mejor. Estar yo feliz, pues, que su recuperación sea mucho mejor.